listo en este caso vamos a realizar el nudo mariposa el nudo mariposa es uno muy práctico se utiliza mucho en la parte de rescate es un buen nudo de anclaje se puede utilizar de forma horizontal vertical o diagonal como lo hacemos simplemente yo quiero acá poner un mosquetón quiero poner el conector acá que simplemente luego un poquito largo y le doy una dos y tres vueltas al tener las tres vueltas lo voy a colocar en la mano entonces voy a coger el de la mitad y lo voy a sacar por debajo o sea lo voy a dar de esta manera aquí cuando lo tengo aquí lo giro y cojo todo el paquete o sea como fijarlo todo lo organizó y lo jalo y lo extiendo y aquí automáticamente me voy a dar el nudo simplemente voy a peinar y aquí ya tengo listo para ponerle un conector lo que quieran pero puedo utilizar de forma horizontal lo puedo utilizar de forma vertical o lo puedo colocar de forma diagonal me puede servir para cualquier tipo de actividad cuando yo quiero quiero deshacer desnudo entonces como lo deshacer simplemente cojo las dos orejitas de acá y empiezo a girarlo hasta que relaje y suelte y lo deshago de esa manera entonces voy a volverlo a repetir si de pronto no quedo muy bien entendido entonces cojo yo de tres vueltas una dos tres vueltas teniéndolo acá cojo el de la mitad y lo saco por debajo del de la izquierda puede ser izquierda o derecha yo jaloneo le doy un giro lo saco acá cuando lo tengo acá lo jalo y simplemente lo jaloneo así los extremos lo organizó y me va a dar este nudo marítimo un poco más